En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió. Consumido por las ascuas del Armagedón, su alma arvió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su corazón y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los sentinelas de la noche y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. ¡Suscríbete al canal!